Tú me amaneces Eres mi suspira Ahora y siempre Conmigo estás Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas Y no me amarás Aún rodeado a mi lado estás Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas Y no lo amas Tú eres mi lugar Aún rodeado a mi lado estás Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas Y no lo amas No, no, no Una y otra vez Estuviste ahí Si pierdo mi fe Sigue siendo fiel Mi pasado atrás Lo voy a mirar Prometiste estar Prometiste estar Hasta el final Nunca me fallas Y no lo amas Y no lo amas Nunca me arruinando a mi lado estás Cuán bello, admirable, permanente Tú nunca me fallas Y no me fallas Y no me fallas